Me levanto y me miro en el espejo Que lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y en Dios no perdí la fe Si tengo aceite Madre mía Cuando yo estoy lucha yo no te veía Bro Wey que lo que mi gente GCTV en la casa representando Que lo que ustedes dicen Estamos activos en la casa Bueno mi gente como siempre les digo Muchisimas gracias por el apoyo de verdad Hacía un poco de tiempo que no hacía un video Aquí sentado de noticias señores Bueno mi gente vamos a hacer una noticia Acerca del género urbano de la república dominicana Pero bueno mi gente Antes de nada dentro intro El alfa el jefe se retira Pero por un momento señores No se me asusten No se pongan a llorar Los fanáticos del alfa Los alfistas Los fans del jefe Del movimiento urbano señores Bueno el alfa el jefe Fue por un momentico Simplemente Que yo dije bueno El alfa se va a ir por un buen tiempo Pero el alfa no relaja El alfa tiene esa fe Y esa creencia en el mismo Tan alta Como se le dice Ese autoestima tan elevado señores Que tiene el alfa el jefe Que hizo una publicación Donde el dice Hasta que no llegue A un millón novecientos mil seguidores No vuelvo No publico nada más Y el alfa nada más Ponerlo mi gente No se como No se como A las horas De poner esa publicación Ya tenía Un millón novecientos mil seguidores Y yo nada más dije Wow Yo pensé que el alfa el jefe Se iba a ir por un tiempito Maco O sea que Coño yo dije Son cien mil seguidores Que le faltan en instagram Así que se va a ir por un tiempito Pero no El alfa el jefe No cogió esa señores Y bueno Claro que si volvió Y el alfa el jefe Después de tener Un millón novecientos mil seguidores Hizo una publicación Donde se le ve con una chaqueta Como que con un color vino Justo el acaba de sonar Que me sonó el teléfono Vamos a ver que publicó el alfa Publicó una fotografía Con la manta Justo en este momento señores Que acaba de sonar Donde dice Respeto y cariño Excelente guerrero La manta RD Dios te bendiga mucho En tu cumpleaños Y bueno señores Vamos a lo que estábamos Publicó una fotografía Con una camisa vino Que fue lo que publicó Después de su mini retirada Donde se le ve Abrigándose No abrochándose Y dice Gracias por todo el amor Que me dan O sea Gracias a everybody Por todo el cariño Y todo lo que le apoyan Más adelante señores Tenemos a Super Don Miguelo Donde se la da A Nico Clínico Porque el dice Que muchos éxitos De los que se han hecho En República Dominicana Por ejemplo Si cogemos 10 7 le pertenecen a él Escuchenlo de su boca Que tal vez le guste más Vamos a ver Si en la música urbana Hay 10 éxitos Nico Clínico Tiene 7 ¿Cuánto aporta usted Maestro A la música urbana Dominicana? Que Nico Clínico Ha aportado mucho En la música urbana Dice Super Don Miguelo Y ustedes saben Que Super Don Miguelo Que Don Miguelo Es pilar del género urbano Que él sabe Lo que él dice Y si lo dice Es por algo Y bueno señores Más adelante Tenemos aquí Un resurgimiento No sé si se diga así La palabra Pero bueno Donde resucita Donde vuelve Un artista urbano Que lo firmó Químico Ultra Mega O la compañía De Control Flow Records Pero estamos esperando Esos proyectos Que vienen Ustedes saben Que se toma su tiempo Todo a su paso Hacer música Vídeos Y demás Pero él se desacató Y subió Un freestyle A su cuenta De Instagram Super picante Y estamos hablando De Mandrake El malocorita Oye como dice Esto lo dice Para los que viven Comentando Mandrake Hay un tipo por ahí Que te está tirando El loco Le mete duro Ya veo No está sonando Eso mismo yo lo hacía Cuando estaba divariando Un video Bla 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 Ya está matando Los fanáticos Desde el calcito Me estoy reportando Solo falta Hacer un en vivo Aplastado cagando Mi abuela desde el cuarto ¿Y qué es lo que te está pasando? Se me fue la guagua Contigo Bradol y pasajero Mi jeba Lo que pasa es que yo Era muy mujeriego Soy más cuero que los cueros Pero no lo niego Tu novio no se alcanza La espalda Yo se le triego Todo el que bacano Le llega como yo brego Y con el es que Lo cojo Se rayó Se rayó Se rayó Pero le metió Súper duro Se burló del sistema Bueno mi gente Más adelante Chelo Cha Viene con un featuring Junto a John Z Viajo Simer Viajo Simer Ustedes saben Que tiene un flow Súper sicario Que el alfa el jefe Lo incluyó En el remix de Suave A lo que tú quieras Báilame en el tubo Suave Que también iba a salir Bad Bunny Pero por consecuencias De la vida Si cosas No se pudo hacer Esa colaboración Pero esténse al tanto Que vienen pila de proyectos Duro del alfa el jefe Y John Z Y Chelo Cha Vienen muchísimo proyecto Esténse al tanto De todo lo que viene Más adelante Podemos ver a Chelo Cha Con dos mujerones Al lado parao Burlao Que sigue rodando el video Pero no solo son dos Aquí lo vemos Con esa dos Y dos más Con cuatro mujeres Y mi madre La que se armó En ese video Vamos a ver Que viene para esa movie Que viene Y aquí finalmente Podemos ver a Chelo Cha Nuevamente Con John Z Al lado Y también aparece DJ Lobo Miren el flow Que tiene Chelo Cha Con los Jordan 1 No sé si sea el 1 Bueno Miren a John Z Esos ruisitos Le quedan durísimos Se parece pila Al Luisito Comunica Igualito Igualito No sé si ustedes No sé si ustedes sepan Quien es Luisito Comunica Pero es un youtuber Que hace vlogs Por el mundo entero Súper duro señor Bueno Ya que hablamos Del alfa el jefe También tenemos que hablar De el mayor clásico De los clásicos El mayor clásico Actualmente está preparando Una película Está trabajando Sus proyectos Está trabajando Su vida personal Está mejorándose Musicalmente Está entonando mejor Está siendo Está pero 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 mayor Está el mayor Está puesto para lo suyo Está puesto para lo suyo Buscando mejoras En su vida Y en su carrera musical El mayor clásico Está abierto a lo que sea Y bueno Aquí le podemos ver Con un grupo de personas Que es su equipo de trabajo Si no ven al mayor clásico Se lo enfoco Mírenlo Ahí Bueno Le están viendo ahí Pero hay una persona Que está al lado del mayor Así con el cuello así Que me causó bastante gracia Miren Miren Como caulcándose Como que la estatura No le dio Y bueno señores Ya que mezclé Al mayor clásico Y al al alfa Yo quiero traerles a ustedes Un recuerdo De algo que el mayor clásico Hizo cuando se entró A un estudio Un mensaje Que él le mandó Al alfa el jefe En un momento Yo quisiera que este vídeo Vuelva y se haga conocido Que se haga viral Para ver si esas personas Hacen esa colaboración Tan esperada Miren Lo prometí de una deuda Y más que yo soy loco Con el público Frené aquí por un día Estoy aquí Ando de DJ Sam Y vine a terminar Una canción por un día Y me tiran Foke alfa Mándenme todo Vamos a romper A desgranaje instrumental Mándenme voces Y pita Voces de los dos Estoy de Mark B Y pita Vamos a romper A desgranaje Estoy aquí por un día Me voy mañana A las 4 de la tarde El boy o el mambo El rubio y yo El pri Eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo Que iba a salir Mark B En esa colaboración También Mark B Es el pitbull dominicano Señores Pero eso está bien Eso no está mal Eso está bien Que colabore con sus compañeros Y bueno señores Más adelante Tenemos aquí Un consejo Que manda Sekibicini Al género urbano dominicano Que di que están en Chime No están en Hacemusica Vamos a ver Que lo que está pasando señores Tome la luz Coño loco Que tus tigres no quieren grabar discos Tus tigres no hacen videos Tus tigres no hacen nada Coño loco Tus tigres no están en nada Tus tigres no están en nada Hablar de sacos mierda Por las redes sociales Hablar de lápiz Que lo que están en tus tigres No están en nada No están en sacadicos Los que están en hablar mierda Que fulanito dijo Que nosotros no somos internacionales No sumamos Ok loco Amén hermanito Hagan su vida Hagan discos Hagan dinero Mi hermano Esa fronteadera Está sacando cuartos Eso es del año 1 Pónganse ustedes Para lo suyo Pónganse a sonar Quieren ser internacionales Pero no están trabajando Para ser internacionales Yo no ando en internacionales Yo ando en dinero Yo ando en mi cuarto A mí nadie me hable Si usted quiere ver mi internacional Apóyeme cuando usted esté por ahí Y dejen de hablar tanta mierda Loco Diablo No andan grabando No andan haciendo videos Andan hablando mal De lápiz consciente El papá del Ra Andan mostrando dinero Andan en charlatanería Tienen que ponerse Para la música Porque si no trabajan Nunca van a ser internacionales Pero Sekibicine no está en ser internacional Él está en buscarse su dinero Lo dijo clarito ahí Y bueno nada mi gente Esto ha sido todo por este momento Espero que este video les haya gustado Espero que se suscriban Que activen la campanita De las notificaciones Dale me gusta a este video Suscríbete rápido 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 Activa las notificaciones Que no se te olvide Sígueme aquí En mi cuenta de Instagram Que ya somos más de 20 mil seguidores Mi gente De verdad que estoy súper agradecido Con ustedes Y nada Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Yo me despido en 5 4 3 2 1 2 3 3 4 6 7 7 8 9 10 10 11